Miren Lima, 35, persecución del vehículo, 237. Seguían un vehículo que fue robado el viernes, a bordo dos delincuentes. De la persecución a un seguimiento corriendo por calles de la comuna del Bosque, los jóvenes intentaban escapar luego de chocar contra un árbol. Son conductas temerarias que realizan sin importarle lo que es la integridad física tanto del conductor o de las demás personas que se encuentran circundando en ese lugar. Uno que era mayor de edad, un sujeto de 19 años, por otra parte un adolescente de 15 años. Ambos obviamente mantenían antecedentes ligados a lo que es la perpetración de hechos criminales. El robo ocurrió en San Bernardo. Los dos imputados, según la investigación, atacaron al conductor de este vehículo. La víctima en un momento de descuido aprovechó de huir. Se llevó las llaves del auto, pero uno de los delincuentes fue detrás de él. Uno de ellos salió corriendo atrás mío con el cuchillo en la mano, gritando que me iba a matar, 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 que si no le pasaba la llave, que me quería matar, que me quería matar. Tiré la llave, se la tiré y el tipo igual quiso seguir corriendo como para pegarme una puñalada. Para su fortuna salió ileso. Los dos detenidos de este caso se suman a los 147 que ya alcanza el plan 5 antiportonazos y encerronas del CEP de carabineros. Van seis meses de trabajo desde que comenzó en mayo de este año La Pintana, Quilicura, Maipú y Conchalí, algunas de las 13 comunas intervenidas. Y en lo que va corrido del año, el delito de robo violento de vehículos ha disminuido en las zonas en que se apliquen las autopistas urbanas en un 39%. Más de 40 vehículos con encargo por robo han sido recuperados. Las denuncias por este tipo de atracos han disminuido con el inicio del plan según las autoridades, aunque preocupa a quienes están detrás de estos delitos. La mayor concentración del grupo etario para la comisión de esta clase de hechos criminales bordea entre los 14 y los 17 años, donde las conductas temerarias, el no tener miedo al enfrentamiento, miedo a la muerte en algunos casos, el hecho de ser mucho más agresivos los caracteriza para que mover esta clase de hechos criminales en contra de sus víctimas. Tal cual ocurrió en este último caso, con la presencia de un adolescente de 15 años quien por decisión de fiscalía quedó en libertad a cargo de sus familiares.